Rosario Murillo, vicepresidenta de Nicaragua, dijo que la Procuraduría declaró como utilidad pública las oficinas donde funcionaba la Organización de Estados Americanos en el país. A la Procuraduría General de la República que informa que el bien inmueble que ocupaba las oficinas de la deplorable OEA ha sido objeto de declaratoria de utilidad pública y pasará al Estado de Nicaragua, quien a través de la unidad ejecutora, en este caso el Instituto de Cultura, va a desarrollar el Museo de la Infamia. ¿Qué más infame que ese Ministerio de Colonia? Y este acuerdo que ha dado a conocer la Procuradora entrará en vigencia al publicarse en la Gaceta. Siguiendo con las buenas nuevas, todo esto es buenas nuevas. Es expulsar y confirmar la expulsión y la ratificación, además de la OEA, como infame, como un infame y despreciable Ministerio de Colonia. Murillo también dijo que se debe retomar las ideas de refundar la Organización de Naciones Unidas ya que las resoluciones aprobadas nunca se cumplen. Incluso ejemplificó una resolución donde se votó en contra del bloqueo de Cuba. Nuestro representante, el compañero embajador Jaime Hermida, declaró que frente a todas esas maniobras, porque esta es una maniobra, que apuntan a desintegrar los organismos de las Naciones Unidas, ¿y quién es el responsable? Estados Unidos, el imperialismo norteamericano y los países socios de ellos, llamados occidentales, ¿qué hace Nicaragua? Denunciar esas maniobras, que son violatorias de la intención y los propósitos que deben regir Naciones Unidas. Y por eso decimos que más que nunca urge retomar las ideas del padre Miguel Descoto, canciller de la dignidad de Nicaragua, cuando fue presidente de la Asamblea General de Naciones Unidas, él propuso sabiamente, en nombre de Nicaragua, refundar las Naciones Unidas. Decimos, por ejemplo, que las resoluciones y decisiones de la Asamblea General, que dicen que son soberanas, nunca se cumplen. Ya vemos el caso del bloqueo contra Cuba. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.